Hola, gracias. Mi nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a revisar el tema número 12 que corresponde al conteo de cuadriláteros. En el tema pasado nosotros realizamos dos estrategias para contar triángulos. En esta oportunidad pues la forma va a ser bastante parecida. ¿Por qué? Porque la primera estrategia para contar cuadriláteros es la del método ordenado, ¿no? Contar por figuras, conjunción de figuras consecutivas. También vamos a utilizar una fórmula, pero la fórmula es bastante especial. Necesito cierta disposición gráfica. Por ejemplo, no en todos los gráficos puedo utilizar la fórmula. No es una fórmula que pueda ser para todo, ¿no? Y bien, problema uno, profesor. Yo voy a empezar a contar los cuadriláteros de esta forma. De una figura, yo observo que ninguna, ninguna, ninguna figura simple es un cuadrilátero. Todos son triángulos, es más. Así que de una figura no existen casos, ¿no? Profesor, de dos figuras, ¿existirán cuadriláteros de dos figuras? Pues los vamos a analizar. Vamos a analizar. Estos dos juntos hacen un cuadrilátero, precisamente un trapecio. Estos dos juntos, pues, hacen otro trapecio, ¿no? Profesor, estos dos juntos, no, esos dos juntos arman un triángulo. Así que de dos figuras, ¿cuántos hemos contabilizado? Hemos contabilizado dos cuadriláteros. Continuamos, entonces. Continuamos. Profesor, pregunta, ¿de tres figuras existirá? Vamos a averiguarlo. De tres figuras, ¿cuántos existirán? El primero que noto es el de aquí, mira. ¿Qué sucede si juntamos estos tres triángulos? Formamos una especie de paralelo, paralel epípedo, ¿no? Eso es un paralel epípedo. Tres figuras, es un cuadrilátero, obviamente, cuatro lados. Así que acá hay uno. Y profesor, estas tres también, ¿no? Estas tres y estas tres. ¿Cuántas hay en total? Pues en total simplemente hay dos. Profesor, de cuatro figuras, pues es la del todo, ¿no? De cuatro figuras es simplemente juntar todo, porque son cuatro pequeñas figuritas. ¿Cuántas hay? Pues simplemente ahí hay una. Es la única, la de las cuatro figuras. A mí me piden contabilizar el total. Para eso tengo que sumar todos estos resultados parciales. ¿Cuánto sale? Sale cinco, profesor. Y esa vendría a ser nuestra respuesta, de manera directa, entonces. De forma directa. Problema número dos. Me da en este caso. Aquí sí, profesor, de una figura, de una figura yo sí puedo encontrar varios cuadriláteros. Así que las voy a, los voy a contarnos. ¿De una figura cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco cuadriláteros. Profesor, ¿de dos figuras? Pues también, ¿no? De dos figuras también hay. Vamos a averiguar cuántos son. Eso es lo que tenemos que averiguar. Decimos lo siguiente. Si yo junto estos dos, pues sigue siendo un cuadrilátero. Si yo junto estos dos, cuadrilátero. Si yo junto estos dos, cuadrilátero. Y si yo junto estos dos, también cuadrilátero, ¿no? Profesor, si junto este con este, no te va a salir un cuadrilátero. Te va a salir una forma medio extraña. Y eso serían todos, ¿no? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres y cuatro. Solamente son cuatro. Los coloco por ahí. De dos figuras únicamente son cuatro. Profesor, ¿de tres figuras existirá? Lo vamos a averiguar. Vamos a contabilizar los de tres figuras. Digo lo siguiente, entonces. Profesor, ¿qué pasa si yo junto estas tres figuras? Tengo un cuadrilátero. Tengo un cuadrilátero. Profesor, ¿y qué pasa si yo junto estas tres figuras? Tengo otro cuadrilátero, ¿no? Ya voy dos. Profesor, otro de tres. Pues ya no habría, ya no habría más formas. Serían las únicas, chicos. Así que ¿cuántos hay en total? Hay en total solamente dos. De cuatro figuras, profesor, ¿existirá? Tres con cuatro, no. Tres con cuatro, una L. Y profesor, no existe de cuatro figuras. La última, entonces, ¿cuánto sería? De cinco figuras. La de cinco figuras, únicamente habría uno. ¿Por qué? Porque es todo el contorno, ¿no? Todo lateral. De cinco figuras solo existe uno. ¿Qué vendría a ser todo? Y a mí lo que me piden es la cantidad total. Tengo que sumar todos estos valores parciales, ¿no? Cinco y cuatro, nueve. Con dos, once. Y finalmente, con ese uno es dos. Este dos es mi respuesta, profesor. Y listo. Problema número tres. Profesor pregunta, ¿de una figura habrá? La respuesta es que no, porque todas las figuras simples son triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos con dos figuras. Comenzamos con dos figuras. ¿Qué figuras tenemos que juntar? Por ejemplo, de aquí, mira, si juntamos estos dos, observa el contorno. Es un cuadrilátero. Así que vamos uno, ¿de acuerdo? Profesor, si juntamos estos dos, observa el contorno. Es un cuadrilátero también. ¿Existirán otros dos? Profesor, si junto estos dos, tengo un triángulo. Así que no es. Y si junto estos dos, tengo otro triángulo. Profesor, no es entonces. ¿Cuántos hay en total? De dos figuras, únicamente hay, hay dos. ¿De tres figuras existirá? Es la pregunta, ¿no? Y mira, vamos a ver lo siguiente. Profesor, ¿qué sucede si yo junto estas tres, esas tres piecitas? Forman un cuadrilátero. Precisamente parece ser un trapecio, pero no es tan cierto. Pero sí forman un cuadrilátero, eso es seguro. ¿De acuerdo? De tres figuras hay uno. Profesor, ¿otros tres? Pues no, ya no veo otros tres. Esos tres juntos. Esos tres juntos son un triángulo. Estos tres juntos son otro triángulo. Profesor, de tres figuras únicamente hay uno. De cuatro figuras, profesor. Uno, dos, tres, cuatro. Pues eso, a ver, vamos a ver. Profesor, ¿qué sucede si yo junto estas cuatro figuras? Formarán cuadrilátero. A ver, contamos uno, dos, tres y cuatro. Profesor, eso es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. De cuatro figuras, obviamente. Hemos juntado cuatro figuras. ¿Existirá otro de cuatro figuras? Es la pregunta, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ese es el que ya hemos marcado. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Esto todo es un triángulo, no es un cuadrilátero. Profesor, es el único. No hay otro más. De cuatro figuras, pues simplemente era el de ahí, ¿no? De cinco figuras. Tres, cuatro, cinco. Todo, todo la figura, todo el total no es un cuadrilátero, ¿no? Así que ya no hay espacio para más. Lo que tengo que hacer es lo siguiente, sumar todos estos valores parciales. Dos más uno más uno, pues mi respuesta es cuatro. Siguiente ejercicio. Bien. Yo a cada figura pequeñita la voy a señalar como figura, ¿no? Como figura. Profesor, de una figura todos son triángulos, así que no tiene sentido empezar en una figura, ¿no? Decimos de dos figuras. ¿Cuántos cuadriláteros hay de dos figuras? Estos dos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Habrá otro? Profesor, ya no hay más. Solamente son esos cuatro. Hemos entonces terminado con los de dos figuras. Ahora, profesor, vamos a los de tres figuras. Si yo junto estos tres, pues tengo uno, un cuadrilátero, ¿no? Ya voy, ya voy consiguiendo uno, entonces. De tres figuras, ya voy consiguiendo uno. ¿Existirá otro? La respuesta es que sí. Concéntrate en lo de aquí, mira. Si yo junto esto con esto y luego finalmente con esto. Estos tres, profesor, uno, dos, tres, cuatro. No, no, no. Es un pentágono. Es un pentágono eso. Uno, dos, tres, cuatro. No. De tres figuras, entonces solamente hay uno. Pentágono. Y listo, profesor. Sí hay otro. El de aquí, el de aquí y el de aquí. Nos fijamos en el contorno de esas tres figuras. Uno, dos, tres y cuatro. Profesor, sí hay. Son dos. Son dos. ¿Existirá otro? Es la pregunta. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un pentágono. Uno, dos, tres. Es otro pentágono. Uno, dos, tres. Es un cuadrilátero que ya hemos contado. Y listo, son únicamente dos. Únicamente son esos dos. ¿De cuatro figuras? Pues de cuatro figuras ya está un poco más evidente, ¿no? Porque estas cuatro son un cuadrilátero. Forman un cuadrilátero. Otras cuatro, profesor. ¿Existirá? A ver, vamos a ver. ¿Existen otras cuatro? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es un pentágono. Uno, dos, tres, cuatro. Estos dos, tres, cuatro, cinco. Otro pentágono. Y listo, chicos. De cuatro figuras únicamente hay uno. ¿No? Profesor, y de cinco figuras, de cinco figuras es todo, ¿no? ¿Cuántos hay? Pues hay otra unidad. Y listo. A partir de ahí lo que tengo que hacer es sumar todos los resultados parciales. Cuatro más cuatro, ocho. Mi respuesta entonces es ocho cuadriláteros. Este ejercicio, profesor, a ver, está un poco interesante. Yo sé que tres, cuatro, cinco, esas seis partes son triángulos. Así que de una figura no puede existir, ¿no? Un cuadrilátero de una figura no puede, no hay. De dos figuras entonces. Yo digo lo siguiente, presta atención. Esos dos forman un cuadrilátero. Esos dos también. Esos dos también. Tres, cuatro, cinco, y finalmente seis. De dos figuras, pues hay seis. seis. De tres figuras existirá. A ver, vamos a ver. De tres figuras es lo que quiero verificar ahora. ¿Existirán cuadriláteros de tres figuras? A ver, vamos a ver. Si yo junto estos tres, hay uno. Si junto estos tres, hay dos. Si junto estos tres, hay tres. Y si junto estos tres, hay cuatro. Profesor, de tres figuras hay cuatro. ¿Sí se dieron cuenta por qué? A ver, lo vamos a explicar. Estos tres juntos son un trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero. ¿De acuerdo? Profesor, va uno. Acá sería dos. Acá sería tres. Acá sería cuatro. Acá sería cinco. Acá sería seis. Y acá sería siete, profesor. No son cuatro, son siete. Y listo. Y listo. Son siete, ¿no? Hemos hecho la revisión, chicos. Sería así, a ver. Uno. Ahora empiezo aquí. Dos. Ahora empiezo aquí. Tres. Ahora empiezo aquí. Cuatro. Ahora empiezo aquí. Cinco. Y ahora empiezo aquí. Seis. En total hay seis. No son siete. Son únicamente seis. De cuatro figuras existirá. Estos tres, estos cuatro. Estos cuatro nada. Estos cuatro nada. De cinco figuras. Tres, cuatro, cinco. Pues tampoco. Tres, cuatro, cinco. Tampoco. De cinco no hay, profesor. Profesor, de seis figuras. Las seis figuras forman un hexágono. Entonces son únicamente ellos, chicos. Los seis y seis. Pues los tengo que sumar. Mi respuesta sería la letra dos. Y listo, chicos. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio del zoom. Así que conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos. Cuídense mucho y nos vemos.